El doctor José Luis Chelo Vaca, doctor, finalizando una gestión realmente muy aplaudida, puedo decir, con conocimiento de causa por parte de muchos ganaderos, con la satisfacción del deber cumplido, querido Chelo. Bueno, sí, creo que se ha hecho una gestión bastante fructífera para la federación, pero obviamente eso es trabajo de todo un equipo, del vicepresidente, del directorio, de los funcionarios de la federación, con el apoyo de todas las asociaciones, tanto las territoriales como las afines. Bueno, yo creo que hay algunos puntos bastante para destacar, como es el tema del apoyo, en el tema de la dotación de los 30 vehículos a las asociaciones, creo que ha sido un hito histórico. El tema de que por fin conseguimos la libre exportación de carne, sin cupos, sin certificación, sin nada, y estamos a punto de conseguir los mercados de exportación. Bueno, y aparte una serie de normas en la ABT, en el tema de regularización de desmonte, y el día jueves fue el último logro que tuvimos, el tema de conseguir ya discutida, socializada y consensuada con la gente de los ministerios, la nueva ley para regularizar las quemas. En el país hay cerca de 3.000 o más, tal vez, productores que están con procesos administrativos que pueden volverse penales, inclusive por el tema de quemas no autorizadas, y estamos haciendo una ley donde vamos a regularizar todo eso, y luego hacer un instrumento técnico para poder que las quemas sean planificadas y sean debidamente autorizadas. Bueno, luego el tema del estatus sanitario de Aptosa lo hemos mantenido, durante ya tres años consecutivos se ha ratificado el estatus de Bolivia, entonces, y una serie de acciones con que nos quedó pendiente el tema de la carga animal para el Chaco, pero ojalá el nuevo directorio lo siga trabajando, una ley para los sistemas silopastoriles, bueno, son muchas las cosas que se han ido logrando, y sobre todo, una de las satisfacciones que estamos dejando a la federación con una liquidez económica muy buena, que le va a permitir al nuevo directorio trabajar con holgura, creo que hemos sido bastante austeros con los recursos, y eso nos ha permitido tener una gestión bastante exitosa. Doctor, importante también la madurez de Fegasacruz, la asamblea, las elecciones, definitivamente totalmente transparente, como todos los ganaderos querían. Sí, una elección muy tranquila, con dos candidatos, donde obviamente cada uno, pues, se peleó los votos palmo a palmo, al final, bueno, felicito a Oscar Ciro y a Alejandro, que espero van a ser, estoy seguro que van a ser una muy buena gestión, vamos a estar apoyándolos en lo que nos requieran, porque hay temas que quedan pendientes, y seguramente, en la medida que nos necesiten, vamos a estar ahí. Y yo lo único que les deseo es éxito, que sean transparentes, que trabajen por el sector, que hagan buenas relaciones con las autoridades, tanto municipales, departamentales, nacionales, porque por ahí van las gestiones que uno tiene que hacer, es tener buenas relaciones, buenos vínculos, y obviamente, a través de eso, conseguir lo que más necesita el sector ganadero, que son normas claras, tener seguridad jurídica plena, anular las FES, que son los temas que se vienen a futuro. Doctor, como prensa especializada en el agro, nosotros queremos felicitarlo, una excelente gestión, fuimos testigos de ella, y ahora, a seguir adelante, pues, ¿no?, como siempre, con sus labores en la universidad, en el Chaco, y definitivamente, como productor ganadero. Bueno, ahora vamos a retomar otra vez, el tema de la universidad, bueno, nunca lo dejamos, pero sobre todo, el tema de la propiedad, que a veces, uno la abandona por estar en estas cosas, y bueno, desde mañana, nos vamos ya a seguir laburando, y bueno, y seguir trabajando, y en la medida que nos toca apoyar en lo que sea, ahí estamos firmes, ¿no?